hola chicos buenos días hoy vamos a hacer una manualidad para ello vamos a hacer un juego y lo vamos a fabricar nosotros mismos cogemos un folio le doblamos por la mitad colocando las esquinitas una y otra y le doblamos por aquí ahora tiene una rayita que lo podemos hacer de dos maneras o lo cortamos con las tijeras por la rayita que hemos hecho también ahora cogemos la otra mitad y lo volvemos a doblar otra vez y si lo pasamos muy fuerte por aquí con el dedo no nos hace falta ni tijeras lo vamos rompiendo así esta otra mitad hacemos lo mismo otra vez pasamos fuerte con el dedo por ahí lo volvemos a romper otra vez lo volvemos a doblar fuerte y si también queremos podemos usar las tijeras doblamos así ya tenemos nuestros cuadraditos más o menos mira si no también lo podemos dibujar cogemos el rotulador hacemos rayas verticales y horizontales tenemos aquí nuestros cuadrados y los recortamos y así ya tenemos también nuestros cuadrados hechos una vez que tenemos hechos todos nuestros cuadrados pues empezamos a escribir vamos a empezar con las letras que ya conocemos en minúscula hacemos la la y y y y y también como ya sabemos la m y y ahora como ya veis aquí yo tengo muchas as muchas os y y y y ahora que hacemos mezclamos todas por toda la mesa las mezclamos muy bien mezcladas y vamos a jugar con la familia cada membro de la familia va a tener una letra a mamá le va a tocar por ejemplo la m a papá la y y a mí a vosotros la o y si tenéis un hermanito pues le va a tocar la u bueno ponemos el cronómetro pues que tres minutitos dos minutitos y empieza y a buscar letras cada uno tiene que buscar la suya buscamos buscamos mamá busca la m la y la o la u y cuando suene el cronómetro se acabó el tiempo y contamos cuántas tiene cada uno por ejemplo yo he cogido una dos tres y cuatro así vamos contando los que tiene cada uno y gana el que más tenga otra variedad que podemos hacer lo mismo que hemos hecho con las minúsculas lo podemos hacer con las mayúsculas hacemos las vocales y la m con mayúsculas lo mismo con las figuras geométricas y lo mismo con los números como veis este juego tiene muchas variedades hemos fabricado nuestro propio juego de las vocales espero que disfrutéis mucho con él un beso